¡Gracias! 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 y en la ciudad se enamoró. ¡Ay! Todos los pueblos están doblando, pero sus ojos están llorando. Siga que siga, no la maldiga, también castiga la ambición Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Me nota que son todos amigos Vamos a ser, alguna de las que hicimos, porque si vives, la elección Buenos Aires o la Sega Para la barra, a ver, otra Sur, 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 sur Aquí siguen primero porque llegué tarde